La Palabra del Señor Ahora el Señor nos ofrece una linda oportunidad para que nosotros podamos cambiar verdaderamente el corazón, la vida y podamos servir mejor a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Tenemos hoy la lectura de la profecía de Joel, capítulo 2, del 2 al 18. La ofrenda y la alivación para el Señor su Dios. Perdona, Señor, a tu pueblo, no entregues tu heredad a lo propio y que las naciones no se burlen de ella. Queridos amigos, es un llamado sincero a una conversión. Muchos elementos que hoy nos da el profeta Joel. Joel entonces que nos llama a esta verdadera conversión. Pero a ver, vuelvan, vuelvan su mirada, vuelvan su rostro, vuelvan su vida hacia el Señor. Upeo toñadeña mañana, upeo toñadeña porque no van a yaguatá. Ayuno, llantos y lamentos. Pero sobre todo dice, desgarren su corazón y no sus vestiduras. Upea dice entonces, si yo que recuerda. Ñamañáquen a lo elemental y lo fundamental para que exista un cambio. Anígana entonces ya va a estar simplemente en las cosas exteriores, sino que sobre todo un corazón verdaderamente convertido. Un corazón desgarrado, pero por el amor y el deseo de hacer siempre el bien. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.